Es que me puse un poco nervioso. Maldito. Sherlyn y Claudia, sí, sí. Tú sabes que yo te quiero mucho. Yo sé que me quieres mucho. Pero es que tu chubidubi ya lo he visto muchas veces. Espérate, es que Sherlyn me está respirando en la oreja. ¡Cacando! Sí, yo quería conocer el chubidubi de Raúl. Dice que es bien... El chubi... ...diferente.